Estamos pasando de nuevo la frontera por la prohibición de salida del país que yo tengo de manera ilegal, inconstitucional. El régimen de Nicolás Maduro nos ha impuesto. Y vamos, arrancamos en una gira en la que desde acá desde Colombia vamos a pasar ahora a Cúcuta. Vamos a ver los campos de refugiados, de venezolanos, los lugares, los albergues que han sido dispuestos para que los venezolanos estén. Y por supuesto tendremos una gira sobre todo para hablar de la migración venezolana y cómo hacemos para favorecerla. Con la consigna de Fuerza Venezolanos vamos a recorrer y entrar en conexión con todas las diásporas que necesitan tanta ayuda. Abrir un espacio para las elecciones libres, justas en Venezuela, es parte del objetivo de esta gira. Fuerza Venezolana.